Muchas gracias y este martes el ministro de salud y la directora de Inmunoprevenible acudieron a este centro sanitario de la Galván a supervisar la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla. Ante el incremento de los casos y positividad por COVID en el país, el ministro de salud dijo que la población debe completar su esquema de vacunas contra el virus, pero aclaró que todavía no se ha recibido la bivalente para la quinta dosis. Todavía porque es Pfizer, es Pfizer que no tiene, acuérdense de esa vacuna, ya estaban compradas. Entonces fue la distribución que tuvimos que esperar que el Congreso Nacional no permitiera esa adenda de dividir esa cantidad de vacunas para esos tres renglones que les mencioné. Rivera acudió al centro sanitario de Santo Domingo acompañado de otros funcionarios de la salud para verificar el proceso de solicitud y aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, recalcando que en el país no existe esta enfermedad. Ahora mismo con los ocho vacunadores que tenemos aquí, ayer se terminó a tiempo, hoy temprano ya rápidamente se van vacunadoras. Recuerden que es una demanda extra. Esta vacuna solo se aplica en el centro sanitario de Santo Domingo y el Cabral Ibaez de Santiago. Pero ya llegaron vacunas, ya tenemos suficiente, se está haciendo operativo de vacunas, ayer administramos 215 y hoy vamos a vacunar a todo el que venga. La dosis contra la fiebre amarilla se aplica en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hasta noviembre de este año se han vacunado en el país 15.164 personas contra la fiebre amarilla. Y el ministro de salud, Daniel Rivera, llamó a la población a continuar extremando las medidas de higiene para contrarrestar el incremento de enfermedades prevenibles. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.